Buenos días, honorables señales con la sesión del 11 siendo las 9 y 30 se va a tener llamado a Luis doctora Juan Carlos García Beltrán Alexis Buenos días, presente para todos Herrera Otalbora Gurdjieiné Buenos días Herrera Otalbora Gurdjieiné Buenos días para todos, presente Mercado Ollos Caterin Buenos días, presente Porras Florian, Juan Pablo Buenos días, presente Ramírez José Norbey Buenos días, presente Remolina Gómez Carlos Arturo No se encuentra Rodríguez Fernández Airo Humberto Presente, señora secretaria Buenos días Barón Aguirre María Magdalena Buenos días, presente Presidente, quórum decisorio Por favor, el orden del día señora secretaria Primero, llamada a lista y verificación del quórum Segundo, lectura y aprobación del orden del día Tercero, proposiciones y varias Señores, ahí les está en consideración el orden del día Uno por uno ¿Lo aprueba? Aprobado Aprobado Alexis García Aprobado 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 Caterin Aprobado Señora presidenta Señora secretaria Perdón Al otro punto Tercero, proposiciones y varios En este punto tiene la palabra los señores También el valor, la cuenta de cocina Señores, ahí les tienen la palabra, estamos en proposiciones y varios Presidenta Tiene la palabra el Edil Juan Pablo Porras Ah, bueno, presidenta, mire, no era para informar de acuerdo a lo que se habló En la comisión de deporte Qué pena De tocar ese tema, es solo para una información corta Que ya se está averiguando el tema de lo de los alojamientos humanos Se dirija Otros días De acuerdo a la información que dio la iglesia Pulvia Tuve la iglesia Jairo Ya estuve en contacto con él Haciendo una averiguación Y yo diría que en la próxima sesión estaré dando información sobre el tema Bueno, gracias Muchas gracias Señores, ahí les tienen la palabra Presidente, buenos días Buenos días Juan Carlos Becerra Presente, gracias Tienen la palabra, señores Ediles Presidenta, Alexis Tiene la palabra el Edil Alexi García Gracias, presidenta Quería preguntar si alguno tiene más información De lo que nos enviaban por el WhatsApp Del ingreso de Solidario Cómo se lo están tombando la plata Con todas esas hablas repetidas Saber si han sacado por algún otro medio alguna información oficial en relación a eso Porque sigue preocupante En vez de crear conciencia en la gente Las circunstancias en que estamos todos Entonces los pícaros siempre aprovechan para tumbarse a la gente Es parecido como los que están haciendo de subir el precio A los mercados En vez de haber un poquitico de humanización Cada uno aprovecha como le damos la cabeza al vecino Y parece que la lección no la aprendemos por ningún lado Desde mi punto de vista Estas crisis vienen precisamente para que la gente Aterrice un poquitico y diga que hay algo más allá de las narices Y que tenemos que ayudarnos unos a los otros En vez de darnos en la cabeza continuamente Era eso, señora presidenta Tiene la palabra, señores Ediles La palabra, Ediles Sí, a ver, mire Son como unas tres cositas Primero Es que Han estado llamando a algunas personas Para solicitar Que hacia donde se pueden dirigir Algunas personas venezolanas Que están interesadas en que Los trasladen para regresarse a su país Pues obviamente es de varias localidades Pero yo realmente no tengo conocimiento En donde se puedan dirigir ellos Para que les faciliten el transporte mínimamente Para su traslado hacia Cúcuta Entonces no sé si de pronto Algunos de ustedes tengan conocimiento de eso Lo segundo es que Era una vez más al descubierto La corrupción de este sistema Este gobierno En el sentido de que Es decir Han estado circulando por redes Como están mostrando Por ejemplo Como un número de una célula Aparece 10, 20 y hasta 30 veces No solamente para la cuestión del cobro De los auxilios Sino que queda al descubierto también Cómo se robaron las elecciones pasadas Entonces Porque hicieron el mismo La misma cuestión Hicieron un ejercicio por ejemplo De meter una célula Con el número 1, 1, 1, 1, 1, 1 Y entonces Esa persona Aparece habilitada En diferentes Municipios Y en diferentes Departamentos Entonces Desde luego El gobierno Lo que hizo inicial Rápidamente Fue bajar la página Porque pues Es que va al descubierto Ahí Cómo La corrupción Tan grande De este país Ahí estaban Imagínense Un caso Como el de Estaban repartiendo Unos mercados Por allá En Creo que eran En Arauca Y entonces Cobrando la lata De atún Que vale normalmente 5,000 pesos A 20,000 pesos Y mostraron Cómo Con 300 Con 300 Mercados Que iban a darse Robaban casi Mil millones de pesos Algo así Entonces Este ha sido Esto ha sido Durante 200 años El ciclo Como me decía No si quería A él Esa María Magdalena Efectivamente pues Esto ha sido Un ciclo repetitivo Y en buena medida El pueblo colombiano Ha sido dócil Con eso Y no ha sido capaz De cobrarle A estas A toda esta Corruptela Que Que administra hoy Corruptela Y mafias Porque es que es así ¿No? Y nos quieren mostrar Otras cosas Pues para Con la cuestión De que el problema Lo tienen otros Y no nosotros Y entonces Me parece que Ese es un elemento Bastante interesante Para que Nosotros Como Como voceros De las comunidades Más desprotegidas Donde salen Más afectadas Las gentes También sentemos Nuestra voz de protesta Estoy de acuerdo Con Alexis Es decir Esto tenemos que Levantar la voz Todos Independientemente Si nos toca A nosotros A los mejores Intereses Políticos Pero nosotros Podemos quedar Callados Nosotros no Podemos ser Dóciles Y Cómplices De algo Que siempre Las élites Que han administrado Este país Entonces son Los que terminan Enriquecidos ¿No? Llenos de plata A costillas De los pobres Y a costillas De la gente Más humilde Y más necesitada No es posible Que un auxilio De 160 mil Que es lo que le dan A la gente Se lo roben Así de miserablemente Y eso El gobierno Sabe a dónde están El gobierno Sabe quiénes son Eso no es difícil La fiscalía Tiene los elementos Para poder Entrar a investigar Esta serie De anomalías Pero no lo hacen Porque es que El ejercicio Que demostraron Por donde se metan Ustedes Encuentran corrupción Bien sea Por incluso Están mostrando ahí Cómo Si se meten A la página Del ICTEX Allá encuentran Corrupción Porque la cédula Está también registrada Esa misma cédula Que supuestamente Es de una persona Humilde Que necesita el auxilio La tienen también En el ICTEX Donde un muchacho Está solicitando Un auxilio O una ayuda Para poder estudiar Y se meten A las páginas De la fiscalía En toda parte Está Esta cuestión En la página En la página Donde Del Consejo Nacional Electoral De igual manera Es decir Ahí se Quedó al descubierto Ahora sí más que nada Cuál es la Cuál es el grado De corrupción De estos Dirigentes Que gobiernan Este país Definitivamente Le da uno Tisteza Y ojalá Después de Todo esto Este pueblo Realmente despierte Para que Haya un cambio Y un vuelco Total Para que las nuevas Generaciones Verdad Tengan un país Decente Un país En el cual Puedan vivir Y el que El solo pensar Diferente No sea objeto De que los asesinen Porque ya Cuántos líderes Sociales Líderes comunales Han asesinado En este año Y el gobierno No hacía Absolutamente nada Y saben A dónde se encuentran Saben quiénes son Los que los están matando No hay ninguna Protección del Estado Para estos dirigentes Entonces El problema Es mucho más grave De lo que nosotros Estamos viendo Y obviamente Para ellos Afortunadamente Se les dio Esta cuestión Del coronavirus Y entonces Están tratando De tapar Hay que además Las informaciones Que hay Es que están Tapando Ya la cantidad De muertos Que hay Esto no lo están Informando A la luz pública Ya están hablando De 80 muertos Pero parece ser Que eso ya va Va bastante alto Entonces Esas cosas Yo las quiero dejar Como una reflexión Para que nosotros No nos No hagamos mutis Por el foro Porque esta es una cuestión Que también es de preocupación Para todos nosotros Independientemente De la posición política Que tengamos Independientemente De nuestras ideas ¿No? Pero son válidas Porque es que Nosotros representamos A unas comunidades Que son las más Desprotegidas Y que son las que Necesitan que les lleguen Sus recursos Termino ahí Presidenta Muchas gracias Presidenta Pido la palabra Antes de darle La palabra A la edil La acuja Hacemos el ingreso Del edil Carlos Arturo Remolina Remolina Presidente Bueno Entonces Tiene la palabra La edil Esta fulvia Hay gente Que levantada la mano Agdalena Tiene levantada la mano Hay gente Que tiene levantada la mano Para eso La palabra Que es así Hola Buenos días Presidente Remolina Tiene la palabra La edil Esta fulvia Luego Jairo Y luego Juan Carlos Y me ingreso Me ingreso Hacemos el ingreso Del edil Carlos Arturo Remolina Por segunda vez Ese soy yo Eso Gracias Presidenta Presidenta Concuerdo Con Con el edil Norbey Esto no es De partido Esto es de todos Que tenemos Que trabajar Por Por nuestra Localidad Y Y ahí Yo pienso Que es importante Una convocatoria Con el alcalde Nuevo alcalde Para que podamos Tener un Paso comunicante Con la administración Y poder Ya empezar Pues a trabajar Todos Y de una manera Coordinada Con información Con todo lo que se requiere Porque seguimos Ahí en pilo Con estos datos Que todavía No sabemos Como Como tocar Puertas Entonces Sí Pienso que es Importante Ya Una Una reunión Con el nuevo Alcalde Para empezar A Tener Temas Tema de trabajo Gracias Tiene la palabra El Edil Jairo Humberto Rodríguez Jairo Jairo Tiene la palabra Gracias Gracias presidenta Muy formal Presidenta Son muchos temas Para Para esta comisión Y que se puedan Gestionar a través De las diferentes Comisiones El primero Presidenta Y que me parece Alarmante Es el tema De El médico De la Subred Norte Que estaba atendiendo A la población Entre otras De esta localidad Que era Conocedor De su De su infección De coronavirus Y aún así Durante mucho tiempo Siguió trabajando Eso me parece Que nos lo tiene Que explicar El El nuevo Gerente De la Subred Norte Porque Cuánta gente Atendió Cómo se propagó El virus En esas personas Que atendió Y cómo están Manejando la situación Frente a eso La propia Subred Y la Secretaría De Salud Eso me parece Gravísimo Porque fue un agente Propagador Del virus Y por eso Han aumentado También los casos En la localidad Entonces Vale la pena Que miremos Cómo está Haciendo la Secretaría De Salud Para cerrar Ese círculo Que pudo haber Resultado Infectado Luego de ser Atendido Por ese médico Ese para La Comisión De Salud Para El tema De seguridad Presidenta Me parece Muy importante Lo que hoy Develan Los medios De comunicación De que El Estado Colombiano Recibe 39.5 Millones Para atender Creo que es Mensual Para atender A la población Venezolana Y entonces Uno encuentra Razón En por qué Ellos tienen Prioridad En atención En salud Porque ellos Tienen prioridad En atención En la educación Porque ellos Tienen prioridad En todos los Escenarios Y los colombianos Seguimos Resultados En la intención De los recursos Públicos De ello La razón A la alcaldesa Mayor En haber Dicho Que el tema De la permanencia De los venezolanos Es cuestión Del gobierno Nacional Sin lugar A dudas Recibiendo Esa cifra Cómo la está Repartiendo En las localidades De Bogotá Cómo la está Repartiendo En los diferentes Municipios Porque aquí Tienen que salir A pagar A pagar Y a subsidiar Todo lo que Con los impuestos De los bogotanos Se les prestó En atención O se les está Prestando A ellos Tercero Presidenta La alarma La alarma De todos Y es el alto Grado de corrupción De este gobierno Gobierno al que no Escapa tampoco La alcaldía mayor Presidenta Porque Ahí están Denunciando Un montón De contratos En los que En seis meses Una persona Que donó Treinta millones A la campaña De Claudia López Recibe un contrato Por seis meses De doscientos Sesenta millones Lo que indica Que gana más Que un senador Es ese personaje Y nosotros estamos Echándole toda el agua sucia No, aquí hay Responsabilidad En todos Y eso que nos dijeron De transparencia Y que Alguna vez Apoyamos Y votamos Y votamos Por una reforma Al Congreso Que votamos Por un estatuto Anticorrupción Que finalmente No ganó Pero que de una u otra Forma dejó Sentado en el Partido Verde Un escalón Muy cercano Para llegar al poder Mire como hoy Da el traste Un contrato De doscientos Sesenta millones Para hacer mil Trescientas encuestas Resulta triste Que esto haya Permeado Todas las Las esferas Políticas Todos los partidos Todos los Órganos Del poder Y pues es un Llamado También a que La ciudadanía Empiece a reaccionar Que la gente No venda el voto Que la gente Vote realmente A conciencia Y luego Un análisis Exhaustivo De las hojas De vida Eso Me parece Que esta pandemia Ha dejado Muchos Escenarios Muchos escenarios Apropiados Para que el pueblo Para que el pueblo Reacción Y para que el pueblo Actúe Frente a esos Modelos de gobierno Que nos indican Con tanta vehemencia De transparencia Y realmente Miren El gobierno Nacional Recibiendo 39.5 Billones Y Embolsillándoselos Mientras los Bogotanos siguen Pagando los Impuestos Y recibiendo La peor Atención En todos Los Escenarios Lo de los Mercados Como Como salen A dar una cifra A la alcaldesa El día Jueves Perdón A decir Que se han Repartido No se cuantas Ayudas E incluye Los beneficiarios Del bono Del bono De adulto Mayor Subsidio Si eso ya Venía Eso viene Desde hace Cuantos años Y como salen A dar esas cifras Públicamente Como Como Tratando A la gente De ignorante Eso no Como salen A decir Frente a lo que Decía el compañero Alexis Y el compañero José Norbey Que Los recursos Del ICTEX Que están siendo Robados También Y subsanado Eso con unos Altos intereses A los pocos Beneficiarios Como salen A decir Que también Reciben El bono El subsidio Solidario Como salen A decir Que cédulas Inexistentes También votan Es realmente Reprimente El alto Índice De Corrupción Que existe En el estado Presidenta Y bajo esos parámetros Tenemos que hacer Un exhaustivo Seguimiento Para que nos Aclaren Esas cifras Tan grandes Que vienen Dando Que ya se repartieron 950 mil millones De pesos Del distrito Yo Y la gente En las redes sociales Se queja Que no ha recibido Un grano De arroz Yo no sé A quién Se los están Repartiendo O cómo O es que Realmente Yo no quiero Ver más allá De lo que tengo Al frente Entonces En ese sentido Presidenta Un llamado A toda la corporación A que hagamos Un seguimiento Muy exhaustivo De los recursos A que Está dentro De nuestras facultades No solamente Los recursos De la localidad Sino los recursos Distritales Y que hagamos Las denuncias Correspondientes Porque es que No pueden seguir Incluyendo Como gastos De esta pandemia Recursos Que son Habituales En el presupuesto Los subsidios Tipo C Tipo A Tipo B Que son de la nación Son mensuales Y siempre han llegado A esas personas Aquí no se ha ampliado La cobertura Entonces ¿Por qué Incluyen eso Como gastos De beneficio Ante esta crisis? Con eso termino Presidente Gracias Presidente Disculpe Me quedó algo En el tema De seguridad Lamentar La muerte De una residente Del sector Del barrio Colombia A manos De los delincuentes En esta ocasión En la 76 Con 15 Si mal no estoy Y que Enluta A una familia Trabajadora Del sector Que salió A recoger A su hijo El día martes De la semana Pasada Y resulta El día martes De esta semana Y resulta Asesinada Por defender Lo que Lo estaban Atacando Algunos Ciudadanos Venezolanos Entonces En ese sentido Presidente Yo creo que Hay que hacer Un llamado También al comandante Para que nos Entregue cifras Reales De inseguridad Es que Aquí no pueden Decir que no hay Muertos Cuando las noticias Son otras Aquí no pueden Decir que no hay Que todo está Muy bien Cuando las cifras Y el descontento De la comunidad Es generalizado Por eso Ahora sí Termino Señora Presidenta Gracias Antes de darle La palabra Del Edil Juan Carlos Becerra En la estación De policía También hubo Un herido Como que El jueves Me parece Que fue el jueves Por otro lado Le voy a contestar A la Edileza Nubia Julvia Que La La visita Del señor Alcalde Yo lo llamé Ayer Para que nos Acompañara Hoy En la sesión De gestión Y me contestó Que le da pena Con la junta Y todo Y que lo disculpen Pero él todavía No se ha posesionado Por lo tanto Él no puede asistir Todavía A ninguna Sesión Oficial Con la AL Que tan pronto Él se posesione Enseguida Llama al presidente Para hacerle Para hacerle Para darle Ese informe Para que lo puedan Invitar Eso por un lado Tiene la palabra El Edil Juan Carlos Becerra Gracias presidente Pues presidente De acuerdo con Mis anteriores Que me antecedieron Mis compañeros El tema De corrupción Es una cosa Que no se puede tolerar Menos en este En este proceso Y lo que dice El Edil Jairo Esos bonos Subsidio tipo Se los meten Como si la administración Estuviera haciendo Un aporte Con eso A gente Que ya tiene Ese subsidio Hace muchos años Entonces me parece Que la administración En barrios Unidos No lo ha hecho Pues porque Las competencias No lo tienen Para eso Están ahorita Los encuentros Para que se prioricen Recursos Para ese tipo De emergencias Nosotros no tenemos Presupuestado Nada para eso Nosotros como localidad Y los encuentros Ciudadanos Que se van a dar Ahorita Se supone En estos meses Tienen que priorizar Recursos Para ese tipo De inversiones Porque lo que dice El Edil Jairo Es cierto Esa plata Ya estaba Para gente Que ya había Ya tiene ese bono De la localidad El bono C Tipo C Y entonces No pueden decir Que es que La administración Lo está dando Por iniciativa La iniciativa De crecer A partir O de un traslado Presupuestal Que no se ha hecho Y seguramente No he escuchado Que se vaya a convocar Para que se haga O que si En los encuentros Ciudadanos Se disponga Presupuesto Para eso De ahí En adelante La administración Distrital Y local Podrán decir Que han aportado A la pandemia Magdalena Pedí la palabra Hasta ahora No Era eso Presidente Tiene la palabra El Edil Carlos Arturo Remolina Este soy yo Presidente Y honorable Seiles Teniendo en cuenta Que La alcaldesa de Bogotá Ya ha nombrado Están haciendo Los trámites Respectivos Se les fue la voz No se escucha Que teniendo en cuenta Que la alcaldesa De Bogotá Hizo nombramiento Ya de los alcaldes Locales En las localidades Donde se visitaron Cernas Afortunadamente A nosotros Nos han nombrado Alcalde Pero Que por circunstancias De la epidemia Que vivimos Pues han estado Tratando De que los alcaldes Envieran Algunos documentos Para hacer La posición Respectiva En el caso Nuestro Es deber De la alcaldesa Hacer el nombramiento Con la posición Antes del 20 Dado que El alcalde local Ya había pasado La renuncia Respectiva Diciendo Que puede Acompañarnos Hasta el 20 Por lo tanto Si nuestro alcalde No es posicionado Antes del 20 Pues nos dan Un alcalde Encargado Mientras Se posiciona He venido He venido hablando Con el subdirector De asuntos locales A ver si hay posibilidad De que se logre La posición De Antonio Antes del 20 Para que También se reúna Con la JAL Virtualmente Y destinamos Algunos parámetros Que ya autorizó La Secretaría de Gobierno En el presupuesto local Entonces Con esas orientaciones Que le irá A dar la administración Ojalá Él diseñe Algún proyecto Para Acudir a la pandemia Que tenemos En Barrios Unidos Y observen Los registros Que día a día En Barrios Unidos Se está aumentando El número De infectados Entonces Hay que hacer caso Y seguir en casa Gracias Señores Ahí les tienen La palabra Presidenta Otra es Alexis Tiene la palabra Señora Alexis García Gracias Es una situación Que no me han llamado Pero El asunto Es que Si están aumentando Los muertos Y no hay recursos Y mucha gente No tiene seguro Yo quería preguntar Si alguien sabe Algo más De una ayuda Aparte De la Casa Rosada Para las personas Que no tengan Recursos ahora Si están aumentando Los difuntos O los muertos En caso Que nos pregunten ¿Cómo vamos a resolver eso Y hacia dónde Vamos a orientar A la gente Están haciendo ¿Vueltos? Les digo Sí Pero lo que necesitamos Es esa información Claro Yo sé que están Haciendo bolsas Para eso Pero cómo hacer El proceso De todo De entierro Bueno Todo el manejo De los difuntos En esta época Sabiendo que la mayoría Ella no va a tener recursos O el manejo Para eso Entonces Si alguno tiene Información referente A eso Para cuando nos pregunten Están alertas En ese punto Señores Con mucho gusto Tiene la palabra El edil El edil Humberto Rodríguez No pueden ser No pueden ser Transladados A funerarias Ni nada Por la propia Contaminación Tampoco se pueden Llevar a cabo Unas exequias Normales Porque está prohibido Todo tipo De entierro En funeraria Entonces Esto corresponde De ir Para su tranquilidad Y tranquilidad En los ciudadanos Desafortunadamente Solo Tiene que acercarse A reclamar El certificado De defunción Para que no quede Como en él Incluso ¿De dónde llamaron? Secretaría de salud Secretaría de salud Es la única Que puede hacer eso Y frente Frente al tema Del alcalde local Pues yo sí aplaudo La decisión De que Ya en este momento Necesitamos un alcalde De planta De que Que se comprometa Para el futuro Para el futuro De la localidad Y que nos haga claro Yo Comparto La necesidad De que la administración Local invierta En algunas ayudas Humanitarias Para el sector Pero que no lo haga A través de entidades Si lo va a hacer Con recursos de la localidad Que lo haga directamente Para saber Quién será el responsable Del manejo de eso Y tener una sola persona A quien Indicarle Mire La Secretaría De integración social Nuestro subdirector Desapareció Desapareció del mapa No contesta teléfono No contesta mensajes La ciudadanía Sigue preguntando Cómo se están entregando Los bonos Esos de ayuda humanitaria Y no tenemos Ningún tipo de razón Sabiendo que hay Dispuestos en el distrito Un porcentaje Para cada localidad Entonces presidente Desconociendo toda información Y el desinterés Que tiene el doctor Oscar Una excelente persona Pero no sé Qué le pasó En estos días En los más cruciales Que debería estar En contacto Con la junta administradora Entonces Lo que hace Es ignorar Todos los mensajes No sé cómo se haya Podido comunicar El señor presidente Pero De una u otra forma Nosotros necesitamos Estar enterados Todos De todas las situaciones De eso Y poder direccionar A la gente Que está clamando ayuda Nosotros no vamos a ir A entregar un mercado Nosotros estamos Acatando la orden Pero tampoco Él puede negarse A atender Porque lo cuestionen Negarse a atender Cosas tan ínfimas Como decir A dónde se puede Dirigir la gente Que no le estamos Diciendo que le den Ni le estamos Pasando listados Le estamos diciendo Oiga A dónde dirigir La gente Esa Una información La que necesita El ciudadano Y de este Subdirector No la estamos Obteniendo Presidente Gracias Señores El orden del día Se ha por terminada La sesión Presidente Yo quiero decir algo Antes que termine la sesión ¿Quién está para mañana A las 9 y 30 de la mañana? Presidenta ¿Quién está la palabra De Dilesa? ¿Quién está la palabra Antes de cortarla? ¿Quién está la palabra? Yo quería también Sí Esta pandemia Abrió toda esta caja De corrupción Y también abrió La caja De Lo inestable Que son las entidades Del distrito Yo he tratado De comunicarme Con la subred norte Y ha sido Bastante complicado Pero lo logramos Y esperamos Para contestarle A Levil Jairo Que el día 22 Nos acompañen En la sesión Gracias Mi presidenta Esa es la presidenta Muchas gracias Señores Eile Nos hablamos mañana A las 9 y 30 Que la pasen bien Báñense Báñense usted Mechudo Chao Suerte Chao Lo he Chao Chao Peña